El problema está de que no hay ningún tipo de información por parte de un organismo, del propio juez, que le diga, mira, él se encuentra en tal o cual sitio, su motivo fue este. En el caso de Gilbert, el juez que tiene su causa, en el expediente no hay un acta que diga, mira, lo aprendimos en tales y cuales circunstancias. Entonces vemos claramente de que el tribunal no cuenta en estos procedimientos, sino que se trata de los mismos secuestros policiales y después que informan al tribunal. Si en el expediente no hay un acta que conste de que Gilbert está detenido en tal sitio, es como lo dice su abogada, estamos ante la presencia de una desaparición forzada. En el caso de Edgar Zambrano, conocimos que hicieron una audiencia de madrugada. Sabemos también que no se le permitió que se le permitió que no se sabe dónde está. Joel, perdón, te perdimos un segundo. ¿No se le permitió que a Zambrano? Que se le designara defensa privada, le asignaron defensa pública. Defensa pública tiene el Zambrano, porque hicieron la audiencia de madrugada con los personales. Entonces vemos que con Zambrano van un poco más allá. Por supuesto que nosotros en el caso de Requesén, el de Marrero, ya habíamos advertido de que esa jugada estaba en el tablero de asignarle abogados públicos a ellos y por eso es que la familia insistió de que sus abogados eran tales y cuales. No sé si lo recuerdan. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Y ambos ya entraron en ese limbo de que no van a tener comunicación ni con sus familiares, no van a tener comunicación con sus abogados, sino meses después. El caso de Gilbert Caro no ha sido trasladado al tribunal, ni lo van a trasladar, pues, dice, dijo, desde ayer que la situación por la que se encuentra nuevamente preso, le dijeron al tribunal, que es que le revocaron la medida cautelar sustitutiva que ha decreto que usaba porque no se presentó en Semana Santa, algo así. Y en el caso de Garzamblano, ya lo presentaron ante un tribunal, es decir, ya judicializaron la causa y ahora correrá la suerte de 45, 50, 60 días posteriores es que van a poder acceder a él. Nosotros vimos a Marrero hace 46 días, 47 días hoy, pues, por esto, porque estábamos con gente de su presentación y lo pudimos representar la presentación. Pero en el caso de Garzamblano ni siquiera la presentación lo pudieron ver. Ahora, se informa por allí de que Garzamblano está dedicado a salud, hay muchos rumores que corren desde la misma fuente, dentro de ese mismo funcionario que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, e informa de que Garzamblano está en el hospitalito, en Fuerte Tuna, y está en condiciones que está más o menos dedicadas, puesto que se le subieron la atención. Eso es lo que sabemos. Pero están en el mismo limbo que caen todos los presos políticos y casos emblemáticos como los de ellos, que hasta que ellos no le dan Garzamblano. ¿Y cuál es la intención? En el caso de Roberto Marrero, en el caso de que durante esos días de investigación usted no pueda ver absolutamente nada. A nosotros nos ha impedido ver el expediente en fiscalía de Roberto Marrero. Nosotros no sabemos qué metieron allí. Nosotros no sabemos de qué delitos se les acusan y cuáles son los hechos que se le imputan o le reprochan a Roberto Marrero. Y así ocurre la suerte en todos los presos políticos y en estos casos emblemáticos. Joel, para concluir me llama mucho la atención cómo funcionan nuestros tribunales. En uno una jueza pide reposo indefinido y en el otro una jueza se presta para una audiencia sorpresiva de madrugada. ¡Qué curioso! Sí, es muy curioso y que me informaron el día de ayer que esta jueza está encargada del tribunal por el reposo de Carlos Padilla. Pero va a ser, Carlos Padilla, es la misma jueza que está encargada del cerro tribunal. Y igualmente me informaron de que se tratan de los mismos fiscales. Entonces es bastante curioso. Pareciera que la fiscalía no tiene más fiscales y pareciera que Palacio Justicia no tiene más tribunales. Cuando son 52 tribunales de control que pudieran tener competencia en materia de terrorismo varios, pero son 52 tribunales de control. Son tres de terrorismo pero siempre con la suerte cae en el mismo tribunal de Carlos Padilla con los mismos fiscales.